Hoy es 11 de diciembre y estamos aquí en un sala en Suecia y Enrico anda aquí jugando en el jardín. Tiene como una semana o dos semanas que empezó a nevar. Ha estado, nevó como unos tres días y ya después solamente hizo frío, entonces la nieve se quedó aquí, no se ha derretido. Y Enrico apenas está aprendiendo cómo jugar en la nieve. Le compramos ropa especial para jugar en la nieve, porque en la escuela lo sacan a jugar, entonces nos dijeron que le compráramos ropa especial. A veces pasan por aquí algunos venados y también dicen que de repente aparecen renos. Bajan a comer frutas de algunas, lo que sobreviven son los árboles de manzanas y las manzanas se quedan ahí y se empiezan a medio a fermentar allí colgando del árbol. Y bajan los renos a comerse esas manzanas. Luego dicen que se emborrachan con esas manzanas, como están ya medio fermentadas. Tienen, me imagino, algo de alcohol y con eso se emborrachan los renos. Ahorita es básicamente al mediodía y el sol apenas está como si quisiera estar saliendo, pero es lo más que sube el sol ahorita en diciembre. El día dura más o menos, bueno, el sol sale como por ahí de las nueve de la mañana y se mete como a las tres de la tarde. Entonces tenemos luz como unas seis horas, pero obviamente esas seis horas el sol realmente no sube más de unos, como unos 25 grados sobre el horizonte. Entonces los rayos no calientan lo suficiente. Ahorita estaremos como a unos menos ocho grados de temperatura. Y hemos estado más o menos así, como entre menos ocho, menos doce. Aquí es el vecindario donde estamos aquí viviendo. Nuestra casa es la que está ahí arriba. Y estamos aquí cerca de, a un lado de este como pequeña montaña y como un bosque. Enrico, ¿te gusta la nieve? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Y te gusta la nieve? Sí. Ok. Vamos a la casa. Ya vamos a regresar a la casa porque está haciendo mucho frío. Y ya se me están congelando las manos. Entonces, esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima. Y ya vamos a regresar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!